bienvenidos mis rututeros y rututeras a una entrega más de su canal rututiando sin filtro tv hoy desde sumir parque de trampolines aquí en la plaza san billy nada mi gente vamos a estar mostrándole pues el área de trampolines y también vamos a mostrarle lo que es un área de juego de realidad virtual o realidad aumentada que también pertenece al parque subido así que nada pónganse cómodos y pues vengan a rutiar con nosotros ustedes saben mi gente vamos al mambo y ¡Gracias! 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 ¡Nétido! ¡Vamos allá! Ok ¡Suscríbete! 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 El potásio. ¿Cómo? ¿Potásio? 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 ¿Cómo? ¿Potásio? ¿Es potásio? ¿Potásio? como potasio potasio como potasio Gracias por ver el video. 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 Espero que siga creciendo cada semana como hasta ahora. Gracias por ver el video. Hasta la próxima. Así que cuídense mucho mi gente. Hasta luego.